Y aquí ya tengo mis piezas de pollo ya cociéndose. Y ahora seguimos con el otro paso en lo que estén las piezas de pollo. Y listo, aquí están las piezas de pollo. ¿Vean? Ya listas, ¿verdad? Ya. Y ahora las estaré sellando. Porque siempre me gusta sellar mis pollos. Aunque ya estén cocidas. Para mejor sabor. Y sí que le da otro saborcito diferente, ¿eh? Demasiado. Me he dado cuenta. Ajá. Mira. Así es. Yo en esta ocasión compré piernas y muslo. Ya que es lo que nos gusta por acá, ¿verdad? Ajá. Ay, sí. Pechuga y muslo. Más a tus hermanos, ma. Ajá. Son un poquito piquis para la comida. Ay, mira. Se quiere solar un carnívoro. Ajá. Y vean, le estaré echando una tapita de aceitito. Para poder sellar las piezas de pollo. Pero tú puedes echarle dos tapitas. Y listo, vean, así quedaron. Apagamos. Y los pasamos en un plato. Porque aquí mismo voy a estar friendo los otros ingredientes. Vean que delicia. Y bueno, sofreímos los demás ingredientes que son 12 chile guajillo ya previamente lavado y deslenado. Con dos chiles ancho y un puñito de chile de árbol seco. Y vean, de este lado estaré también sofriendo dos jitomates. Que no están previamente partidos. Y una rajita de cebolla con cinco ajos. Y aquí mismo aprovechamos para agregar dos pizquitas de comino, seis pimientas gordas, seis pimientas chicas y tres clavos de olor. Ahora sí revolvemos. Aquí cabe todo porque mi sartén es súper grande. ¿Para qué trabajar doble? Yo recuerdo que así trabajábamos en la fondita donde yo trabajaba. Así aprovechábamos todo. Esperamos otro ratito para agregarle el caldito del pollo para que se remoje. Y le echamos el caldito. Vean, ya bien colado mi caldito. Listo. Y ahora lo dejamos aquí reposando. Obviamente que ya está apagado, ¿eh? Listo. Y bueno, ya se entibiaron los ingredientes. Ahora licuarlos. Vean. Ay, ay, ay. Huele tan rico. Y bueno, tapamos y licuamos. Lo estaré licuando en dos partes. Y listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa que me gusta que me deja un cobrido. Ajá. Como te decía mi abuelita, si el jartén no chilla, no suele rica la comida. Mira, y yo siempre sigo los pasos de la abuela, porque siempre he dicho que ellos eran muy sabias. Por algo lo decían las abuelitas de antes. Y ya le eché más agüita al vaso de la licuadora, porque tampoco me gusta desperdiciar nada. Vean que queda limpiecito el vaso. Ahora sí mezclamos para que se junten los sabores. Y miren, todavía ni hierve y ya está luciendo bien padre, ¿verdad? Sí, le falta. Vean la textura. Con un arrocito blanco. Así como me encanta Jessy. La salsa espesita, dice mi niño. Tenemos un niño que si no mira la salsa espesita, no lo come, ¿verdad? No. La salsa está perfecta. Porque acuérdense que el caldito le agregamos salecita. Bueno, esperamos a que hierva. Pero tú tienes la opción de echarle más agüita o caldito, ¿eh? No pasa nada. Para que te quede para unas enchiladas, ¿verdad? Ajá. Tú decides cómo hacerlo, si espeso o medio agüadito. Y a mí me gusta así porque así le gusta a mi niño. A nuestro jovencito. A nuestro jovencito, ¿verdad, Mayé? Ajá. Y bueno, pues, esperamos a que hierva sale. Y listo, familia bonita. Chéquense nada más, qué delicia. Ay, ay, ay. Si pudieran oler, aquí huele a rancho, aquí huele a huevo. Ajá. Es demasiado rico. Así es. Ay, ya manchó. Es que no puede ser un... Esto se llama manchamantel también. Ajá, está bien. Sin manchar cosas. Ay, no. Con cuidado con los ojos. Ajá. Vean su textura. Miren, a ver eso otra vez. Una textura perfecta. Vean la textura. Ajá. Chéquense nada más. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten, chicos y chicas. Chéquense nada más. Miren. Ahí quédate para que este sea el torneo. Ajá. Espérate, espérate. Listo. Apagamos. Porque ya está lista la comida.